Hola, hola. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Este es nuestro primer evento de Meetup en México de ingeniería y queremos darle a todos las bienvenidas. Estamos muy emocionados de estar aquí. El tema que vamos a tratar hoy es sobre principios de ingeniería. Entonces, ustedes siéntanse libres de enviarnos todas las preguntas que quieran al chat a través de la sección de Zoom para preguntas y nosotros nos vamos a encargar de responderlas. Vamos a tratar de hacer esto una charla muy dinámica y pues vamos a disfrutar. Mi hombre moreno de cabello corto. Me encuentro en este momento en una habitación bastante desacomodada, entonces prefiero poner un fondo de color y sean bienvenidos. ¿Podrías presentarte en este momento, Beth? Hola, sí, claro. Mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí en este primer Meetup. Yo soy Beth, tengo también un fondo morado, soy de piel morena, soy mujer, tengo los ojos negros y llevo una camiseta negra. Yo empecé en Nubank hace ya casi un año y estoy en el equipo de Grom. Te paso el micrófono, Argel. Gracias, Beth. Mi nombre es Argel Bejarano. Yo en este momento tengo el fondo de Building Nub. También estoy en mi casa. Igual de desacomodada, pero es mi casa y estoy en la sala de mi casa. También soy un hombre moreno, cabello corto, ojos cafés. Tengo yo también cerca de un año y el próximo mes cumple un año en Nub. Y estoy apoyando lo que es el equipo de mobile en todo lo que se necesite. Adelante, Pau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Paola. Soy una persona de piel morena, ojos negros, cabello rojo. Estoy vistiendo un huipil blanco bordado, bueno, hilado a mano, que tiene unas flores de colores. Tengo unos aretes amarillos y unas lentes de color negro. Yo entré a Nubank a inicios de este año. Estoy cumpliendo seis meses aquí como Senior Software Engineer en el equipo de Backend y haciendo mucho closure. Entonces, pues listo. Paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Galavis. También tengo un fondo morado detrás de mí. Soy una persona de ojos oscuros, con cabello negro, de piel morena. Y traigo ahorita mismo puesta una camisa del Hacktoberfest. Yo también voy a cumplir un año aquí en Nubank el próximo mes y también trabajo como Senior Software Engineer en el equipo de Growth. Por favor, preséntate con nosotros, Paco. Muchas gracias, Iván. Encantado. Es un gusto estar por acá. Yo soy Juan Francisco, acá en Nubank y en otros lugares me conocen como Paco. Estoy igual con un fondo morado, letras blancas que dicen Building Room. Soy una persona de tez morena, cabello negro, ojos negros, tengo barba. Y también estoy vistiendo una playera negra de Cobra Kyle. Me gusta mucho Cobra Kyle. Y pues, bienvenidos. Tengo aquí en Nubank seis meses. Soy Senior Software Engineer. Y le cedo el micrófono a mi gran colega, Rafael. Hola a todos. Encantado de estar acá. Mi nombre es Rafael Rentería. Soy un hombre de tez morena, con pelo negro, barba negra. Actualmente me encuentro en mi dormitorio, igual con un background de Building Room. Al igual que Beth y Iván, me encuentro en el squad de Growth. Llevo ya cerca de un año. Y pues, listo. Hola. Creo que podemos comenzar con la conversación entonces. Bienvenidos todos. Como ya habíamos mencionado, el tópico que vamos a tratar hoy es el de principios de ingeniería. Entonces, me gustaría que empecemos a charlar acerca de cómo los vivimos. Porque aquí en Nubank tenemos seis principios fundamentales que rigen básicamente nuestro comportamiento y la manera como interactuamos con nosotros en el equipo y con nuestros customers. Entonces, no sé si te gustaría responderme, por ejemplo, Argel, ¿cuál sería uno de tus principios favoritos? Claro, claro, Eric. De hecho, utilizando las mismas palabras, ahorita tú lo dijiste en el chat para algunas personas, leímos. Lo que dices, nos gusta la diversidad. Creo que ese es el... Muchas veces uno piensa en estrategias de ingeniería y únicamente lo piensa. Tal cual. Técnica, stack. Y únicamente eso. Sin embargo, nosotros tenemos aquí, por decir, por hablar de la definición tal cual, decimos Multiple Perspectives Build Better Software. ¿A qué nos referimos con eso? En los equipos que manejamos siempre se busca tener una buena mezcla, un buen mix entre lo que es actividad, cargos, antecedentes, experiencias. Y no solo eso, sino que también buscamos que nuestros ambientes siempre sean completamente inclusivos. Que sean diferentes personas, ideas y que siempre las mejores ideas son las que ganan. Y a su vez también los hacen ganar a todo el resto del equipo. Entonces creo que, a pesar de que formo parte de todos los demás y disfruto todos y cada uno de ellos, creo que este me gusta porque es la parte que a veces no vemos. Entre esta diversidad, esta inclusión, estas diferentes mentalidades siempre crecen. Y aparte porque estamos en un equipo que es también de diferentes culturas, son diferentes países en los cuales participan. Entonces creo que si yo tuviera que elegir uno, elegiría ese. No sé qué te parezca a algunos de los compañeros cuál sea el favorito de ustedes. Fíjate que justo eso que mencionas es un tema bien interesante. Porque tal cual no es como que busquemos solo la mejor perspectiva. No hay como una sola manera de resolver las cosas. Entonces tratamos de interactuar, al menos en el día a día, de este lado, como colaborar. De tal manera que sepamos otras posibles perspectivas que nos puedan llevar a una resolución. Y dado eso, no sé si, por ejemplo, cómo aplicas eso en tu día a día, tú, Paula. Pues en el día a día hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el que yo quiero tratar más a fondo es el principio de tener los datos como un activo estratégico. Ya que en general se puede pensar que almacenar los datos es algo costoso, algo difícil de proteger, algo difícil de procesar, lo cual es correcto. Sin embargo, no siempre enfrentamos esas dificultades todo el tiempo. Hay diferentes cantidades, por ejemplo, de datos que podemos manejar. A veces son pequeños, a veces son muchísimos. Sin embargo, algo que me he encontrado mucho en yo es que es parte de la cultura. Y para mí como ingeniero de software es muy importante cuando dices o estás analizando algo y quieres saber realmente de qué se trata. La manera en la que te acercas y conoces del problema que estás tratando de resolver. O del entorno en el que te estás desenvolviendo es muy diferente cuando tú te imaginas algo a cuando lo puedes de alguna manera cuantificar y de esa forma obtener información que te permite extraer una visión. Bueno, generar una visión diferente formada de toda esa información que has recolectado y en base a eso decidir de una manera más estratégica y ya no tanto, yo le diría, un cuanto adivinatoria. Eso para mí hace mucho la diferencia. Como ingeniero de software, para mí eso es como algo que he aprendido a través de los años y que me ha gustado mucho en yo que además de que se tiene a nivel de cultura dentro de los equipos, pues también me ha sorprendido el nivel de herramientas que como ingeniero todos podemos acceder para descubrir más información y conocer de una manera más directa y muy puntual y precisa de qué se trata lo que estamos trabajando. Y así usarlo como herramienta para definir estrategias completamente a veces arriesgadas desde un punto de vista, pero que ya cuando las aterrizas hace en total sentido porque ya sabes diferentes números. No es lo mismo decir, este servicio va a atender a muchas personas y cuando preguntas cuántas es como pues muchas, a decir a muchas personas, va a atender a mil y que en realidad a lo mejor mil ya lo puedes empezar a dimensionar y cruzar con otra información y realmente a lo mejor es poquito o es mucho. Te da una dimensión diferente de lo que estás hablando y te permite acceder a otro nivel de estrategias. De hecho, justo esa es una sección bien interesante, ¿no? Porque nosotros somos una compañía dirigida por datos, tal como acabas de explicar. Necesitamos fundamentar o sustentar las decisiones que tomamos a la hora de actuar. No podemos solo como empezar a decidir que voy a cambiar mis prioridades de un momento a otro sin haber revisado cuál es el impacto que puede generar. Hay ocasiones a lo mejor en las que, por ejemplo, puede ser que una decisión que pareciera obvia a primera vista realmente no genere el impacto que uno desearía para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros y también defendemos este derecho que es el derecho al ownership, ¿no? A tomar las decisiones. No sé si alguno de ustedes quiera hablarme un poco más de eso. Sí, yo te puedo hablar más de ese principio. Ese es mi principio favorito, es el de ownership y técnicas resilience. Me gusta, bueno, este principio me gusta cómo se toma en UBAN porque más que nada es una mentalidad o un hábito, más que una serie de reglas que debes de estar siguiendo. También se alinea muchísimo con uno de nuestros valores, que es actuar como propietario y no como inquilino, que bueno, eso también nosotros lo llevamos muy grabado, ¿no? En nuestro día a día. Y bueno, básicamente ownership, como funciona también en nuestra forma de trabajo, se podría decir que es como la traducción de que nos importa mucho algo, ¿no? Y como somos software, bueno, desarrolladores de software, lo que realmente nos importa a nosotros es poder dar soluciones buenas al negocio, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues justo tomando el ownership, ya sea pues juntando a todas las personas necesarias para realizar un proyecto, a todas esas personas como claves. Entonces, también teniendo justo, como comentaban, equipos diversos y finalmente pues haciendo que las cosas pasen, ¿no? Nosotros somos responsables de que ese software pues llegue a producción. Entonces, pues es más que nada cómo manejamos nosotros el ownership. Y bueno, también quería destacar que una de las cosas que me gusta mucho de Nubank es el feedback. O sea, también nos ayuda a evolucionar esta parte de hábito de ownership, el feedback. Nosotros tenemos, se podría decir que, podríamos decir que tenemos dos tipos de feedback, ¿no? Feedback inmediato, o sea, en cuanto tú quieres dar feedback, puedes recibir feedback, puedes dar feedback inmediatamente. Y tenemos varias herramientas para hacerlo y también al finalizar un proyecto. Nosotros recibimos feedback de todos nuestros colaboradores con los que estuvimos pues haciendo el proyecto y ya sea otros compañeros de desarrollo, como, no sé, el equipo legal, el equipo de diseño. O sea, realmente podemos recibir feedback de todo tipo de personas para poder crecer. Esa está buenísima, ¿no? Porque justo tomar ownership es hacerte cargo de las cosas de las que eres responsable. Aún cuando nadie te ha dicho estrictamente que eres responsable. Porque acá en Nubank nuestra mentalidad es de nosotros somos parte y dueños de la compañía. Entonces, no es solo en el sentido de, de, tenemos responsabilidades que nos pongan a lo mejor en una task list o algo así de simple, sino que tenemos que buscar proactivamente en dónde podemos tener algún flow, ¿no? O alguna situación que pueda provocar ahí malentendidos. Eso casi siempre nos lleva a situaciones con los customers, por ejemplo, que es otro de nuestros valores más importantes, ¿no? Nosotros confiamos en el cliente y nosotros tratamos de darle la mayor cantidad de herramientas posibles porque al final lo que queremos es retar el sistema actual, proveerles de herramientas que les faciliten su vida. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera hablarme sobre la confianza del cliente. Sí, claro que sí, Eric. Precisamente me gusta hablar mucho de esto porque es mi principio favorito. Aquí en Nubank lo tenemos catalogado como Customer Trust is Hard to Earn and Easy to Lose. ¿Qué significa esto? Pues exactamente lo que tratamos de decir con esto. Todas las acciones que hacemos, todas las decisiones que tomamos en el día a día dentro de la empresa, al final de cuentas, siempre, siempre, siempre van a terminar afectando a nuestros clientes de alguna otra forma. Y siempre, siempre esperamos que sea de la manera más positiva posible. ¿Por qué? Bueno, imagínense ustedes que si nuestra app por alguna razón dejara de funcionar cada 15 días a las 3 de la tarde, seguramente ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? Seguramente ni siquiera tendríamos trabajo, ninguno de nosotros. Bueno, estaríamos trabajando en otro lado, quizás. Pero esto es bastante, bastante importante para nosotros. De nuevo, recalco bastante que todas las acciones que queremos hacer tienen que estar ligadas al cliente de alguna razón. No tienen ni idea de la cantidad de trabajo que hacemos para que nuestros clientes siempre se lleven la mejor experiencia posible con cada uno de nuestros cambios que implementamos y hacemos que lleguen a esta producción. Ok, justo, ese es un tema bien delicado, ¿no? Porque, como mencionabas, la confianza de un cliente, porque esto es un camino bidireccional, no es solo que nosotros les brindemos nuestra confianza, sino que tenemos que ganarnos la de ellos. Ahí, por ejemplo, creo que hay algunos temas de estabilidad que acabas de mencionar, bajo los cuales podríamos trabajar. Bajo esa enmienda, hay momentos en los cuales tenemos que decidir maneras simples de facilitar las cosas de nuestro lado. Porque hay actividades que llevamos día con día y que usualmente se vuelven un poco repetitivas. Entonces, creo que internamente hemos encontrado, y más de alguno podrá explicarme al respecto, como un proceso llamado actualmente platformización, o el proceso de crear plataformas para facilitar las herramientas, nos ha ayudado a crecer como compañía, nos ha ayudado a facilitarle a los clientes, pues básicamente su vida financiera, ¿no? Al menos hasta donde estamos involucrados actualmente. No sé si nos podrías explicar algo de eso, Rafa. Claro, no solo los clientes, Eric, inclusive a la misma empresa, Newbank, el apalancamiento de las plataformas, que es otro de nuestros principios, sobre todo el primero. Podrá sonar algo obvio para empresas grandes el hecho de apalancarse de otras plataformas, el apalancamiento a través de plataformas, debido a que, como sabemos, empresas grandes como Newbank, necesitamos trabajar modularmente, necesitamos trabajar descentralizadamente. Con esto, llegar a crear equipos que no dependan de muchas otras tareas y que tengan la flexibilidad de trabajar como si fueran mini-startups. Y es donde ahí entra el apalancamiento a plataformas, librerías, bibliotecas, algunos recursos compartidos, y es lo que nos da la habilidad de reutilizar estas herramientas cada vez que queramos. Una vez dicho esto, teniendo el apalancamiento de plataformas, lo que se va a crear en la empresa es un sistema de niveles. Es decir, vamos a tener gente trabajando en la primera línea, creando producto para nuestros clientes, y debajo de esa primera línea de Newbankers que tenemos trabajando para enfrente, tenemos otros internos de Newbankers creando herramientas, plataformas, frameworks de uso interno para que nuestra primera línea de trabajadores se ayude de estas plataformas, de estas herramientas. Esa está súper, porque son capas, entonces, incluso nosotros, como empresa, tenemos diferentes capas en el sistema de ingeniería, como acabas de mencionar, ¿no? Eso básicamente implica que existe un core, por ejemplo, que puede trabajar con las herramientas nucleares para los servicios, que puede proveer como lo principal que van a utilizar el resto de ingenieros, y así creciendo una y otra vez. Entonces, aquí hay un tema, un sexto punto bien importante, que es parte de nuestros principios de ingeniería, que se llama Canonical Approaches Consistently Applied, donde hacemos referencia a unos temas bien interesantes sobre cómo manejamos los enfoques que vamos a utilizar. ¿Podrías explicarnos también sobre eso, Paquín? Claro. A mí me agrada ese principio, digo, y te cuento un poco por qué me agrada. Normalmente a mí me gusta contar historias como para que la gente se vea la realidad, ¿no? Desde nuestra perspectiva y por ahí el 2016, más o menos, yo aprendí a implementar microservicios, ¿no? Y ya sabes, digo, aquí en el mundo tech, pues nos gusta aprender de todo, ¿no? Desde frontend, un nuevo stack, ah, salió un nuevo lenguaje, quiero aprenderlo, ¿no? Y pues no fue el caso en ese entonces. Implementar servicios y empezamos desde Scala, Ruby on Rails, Node.js, una serie de frameworks, ¿no? Incluso distintos pipelines, ¿no? Pero eso que genera, genera que no haya una consistencia, ¿no? Que no haya un marco de trabajo donde las personas puedan contribuir, ¿no? Y que no puedan tener este ownership, ¿no? O sea, a mí me va a dar miedo, voy a tener ese temor de poder tocar ese código porque yo no conozco cómo fue implementado, ¿sabes? Yo no conozco las reglas de negocio, aparte, ¿no? O sea, soy backend y, no sé, hay que moverle, hay que modificar algo del frontend. Entonces, esa brecha, empiezas a generar brechas, ¿sabes? Cuando tú empiezas a hacer que esto sea uniforme, y eso es lo que yo veo aquí en Mubank, cuando yo entré. O sea, es la maravilla, ¿no? De poder crear un servicio desde cero, ¿no? O sea, con algunos cuantos comandos, ¿no? Algunos cuantos clics y ya, levantas, se despliega, ¿no? En producción. Digo, sabrán y las personas que no lo sepan, si tienen curiosidad, quieren buscar, o sea, por ejemplo, es muy conocido el stack de Nubank en el mundo tech, ¿no? Más en el mundo fintech. O sea, aquí usamos Clojus como lenguaje principal, Datomic para base de datos y Kafka, ¿no? Para la comunicación asíncrona. Al tú tener todo esto alineado y tener solamente un marco de trabajo, un solo stack, las personas pueden moverse, ¿no? Incluso entre iniciativas. Eso por un lado. Y por otro, hay personas que están haciendo que los ingenieros, que por ejemplo están desarrollando productos, están desarrollando otras verticales, incluso otras iniciativas. Ayudan, por ejemplo, por ejemplo, a tener librerías Core, ¿no? Comunicación entre Kafka, ¿no? Comunicación con Datomic, ¿no? Cómo enviar métricas, ¿no? Cómo consumirlas, cómo enviar una notificación. Y te preguntarás, bueno, vale, o sea, solo usan Clojus, solo usan Datomic, eso no les quita libertad a que, por ejemplo, puedan innovar, eso no les quita libertad a que yo pueda aprender algo nuevo. La realidad es que no. La realidad es que por ahí hay un blog de una persona, ¿no? Que trabajó en Twitter, ¿no? Y lo que esta persona decía es, deja que mil flores florezcan, ¿no? Y esas mil iniciativas pueden evolucionar por ellas mismas. Y el día de mañana tú sabrás cuál de esas va a funcionar, ¿no? Y aquí en Nubank ha funcionado, ¿no? O sea, el app móvil se empezó con código en Java, ¿no? Código en Swift y fue evolucionando hacia React Native y actualmente con Fluor, ¿sabes? Y lo mismo ha pasado con temas de Machine Learning, con temas de Data Analytics, ¿sabes? No todo es Clojus. Si tú, y es algo que también me gusta, ¿no? Se puede unir con otros principios, ¿no? Como el ownership. Ok, a mí me gustaría, y yo encontré algo que es muy repetitivo, ¿no? Pues yo tomo el ownership y creo, ¿no? Una herramienta, ¿no? Y el impacto que genero no solo es a nivel de mi equipo, ¿no? Va a ser a nivel de la organización, ¿no? Y eso está súper padre, ¿no? Porque todo eso también es reconocido, ¿sabes? O sea, tienes esa posibilidad de trabajar en algo, ¿no? Que te agrada. Entonces, creo que con esto cubro perfectamente, ¿no? Lo que a mí me agrada de este principio. De hecho, justo lo expandiste mucho más allá de solo el principio. Porque como mencionas, es un tema bien interesante. ¿Cómo involucras el ownership? Porque todos tenemos esta sensación, o al menos es lo que pretendemos e intentamos llevar día a día. Porque yo sé que hay ocasiones en las que puede haber como bajones emocionales y cuestiones más allá del trabajo, ¿no? Pero principalmente lo que buscamos es el bienestar de las personas de las que estamos rodeados. Las personas que están detrás de la aplicación y al frente de ella utilizándola, ¿no? Entonces, eso nos motiva a tomar el ownership, a seguir trabajando para mejorar las cosas. Y justo como mencionas, también nos lleva al tema de la plataformización. Porque es como, tú tienes la posibilidad de contribuir a proyectos core que van a afectar a toda la compañía. No solo a nivel México, sino a nivel global, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más respecto a los otros principios, ¿de quién iría? O si quieren que empecemos a revisar algunas, porque tenemos algunas preguntas bien interesantes ya en el chat. Creo que estaría muy interesante la gente que nos acompaña a darles un poco de respuestas de visibilidad, de lo que nosotros vemos y conocemos. Pero, pues, no sé. Adelante, Joao. Sí, yo quería agregar un poco del tema que comentaba Paco sobre las soluciones canónicas, que eso facilita y también refuerza el otro principio que nos comentaba Beth, de que fácilmente puedas integrarte a otro código y puedas ver estructuras similares y enfocarte en los problemas complicados ya de la lógica, sin preocuparte por conocer algo que pudiera tener una estructura diferente, porque en realidad no la tiene. Y entonces, concentrarte en lo que realmente importa para solucionar el problema o lo nuevo que se esté queriendo para los clientes. No, definitivamente es buenísimo, ¿no? Que puedas moverte entre proyectos completos alrededor de toda la compañía sin el problema de tener que enfrentar cómo está organizado el código, por ejemplo, ¿no? O la arquitectura del software, cómo funciona, qué es lo que existe acá. Existe este canonical approach, lo cual nos normaliza los proyectos en general. No sé si alguno más quiere agregar un comentario, si no, por acá podemos empezar entonces con las preguntas, porque hay unas bien interesantes, ¿no? Por acá mencionaban una pregunta en donde nos puntualizaban el tema de cómo identificar necesidades o los problemas de nuestros clientes, o sea, ¿qué utilizamos para esto? Dale, Iván. Gracias, Eric. Para responder a esta pregunta, la verdad es que es un mar de respuestas, sinceramente. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes son clientes de nuestra aplicación, pueden darse cuenta que es muy fácil contactar con nuestro servicio de atención al cliente. Es uno de los procesos más sencillos que hemos visto en todo el mercado, la verdad. Y aparte de que estamos muy orgullosos de eso, eso nos permite darnos cuenta exactamente de las problemáticas que tienen nuestros clientes en la menor cantidad de los casos. Porque para toda la mayor cantidad o restante de los problemas que se nos reportan, tenemos datos. Las métricas que sacamos en nuestros sistemas de backend o en nuestros microservicios que operamos, nos permiten detectar cuando unos clientes, un segmento de la población o un segmento muy grande, están teniendo problemas. Generalmente, cuando lanzamos un nuevo feature y aunque le hagamos mil pruebas, siempre va a salir como un edge case por ahí. Y afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, siempre metemos como las métricas que nos permiten identificar estos problemas de manera proactiva. Lo cual nos permite decir, oye, lanzamos este feature la semana pasada, pero al parecer no le está funcionando bien a todos. ¿Qué podemos hacer? La mayoría de las veces decimos, ¿sabes qué? Vamos a regresarlo. Y después, ya que lo pulamos un poco más, ahora sí vamos a lanzar la producción otra vez para ver cómo está sucediendo esto. Esto es solo una de las formas. La otra vez que también hacemos, le ponemos mucho énfasis al UX Research. Tenemos gente súper capaz en el área de Research que se aventura para hacer las entrevistas necesarias a nuestros clientes, que son seleccionados de manera aleatoria la mayoría de las veces, para también tener las necesidades que tienen. De esta forma nos permite construir como un producto mucho más fuerte que de verdad solucione los problemas que están presentando los clientes y cosas que de verdad les van a ayudar, no cosas que suponemos porque realmente esa no es nuestra forma de trabajar. Básicamente, esas son las formas principales en las que notamos los problemas y cómo actuamos para solucionarlos de manera proactiva. Básicamente tiene relación con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Las decisiones las tomamos basadas en datos. Si no existe un dato que sustente lo que vamos a hacer, no podemos hacer mucho más allá, ¿no? Empezamos a identificar a partir de ahí. ¿Quieres agregar algo por ahí, Paula? No, no realmente estaba leyendo las preguntas. No sé si alguien quiera contestar alguna en particular. Vale, si no podemos pasar a la siguiente. ¿O alguno quiere agregar algo más a esta? Para finalizar. Vale. También nosotros somos usuarios, ¿no? O sea, yo cuento con, antes de unirme incluso, ¿no? Yo contaba ya con la tarjeta, ¿no? Entonces, también te pones tú como, tratas de ser empático, ¿no? Con la persona de, oye, pues a mí no me gustaría que el inicio de sesión no funcionara, ¿no? Que, mira, este feature puede impactar, ¿no? Porque vemos este trending, ¿no? Con las personas, ¿no? Con nuestros usuarios, ¿no? Tratamos de entender las necesidades a través también de nuestra propia perspectiva sumada, ¿no? A todo el feedback que estamos recibiendo constantemente, ¿no? O sea, digo, lo mencionó Iván, ¿no? O sea, nuestro servicio es 24-7, ¿no? Y poder pedir ayuda, ¿no? Y se responde en un minuto, ¿no? Exactamente. Súper de acuerdísimo. Nosotros estamos en el lugar del cliente porque muchas veces somos clientes también, ¿no? Entonces, eso nos lleva justo a la segunda pregunta, que es, ¿la mentalidad de dueño es necesaria para un compromiso real con el producto? Pero, ¿cómo mantenemos esta mentalidad de ownership en todos los niveles? Adelante, Vete. Ah, bueno, esa creo que es bastante fácil para responder. O sea, que uno va a que responda porque yo creo que influye mucho el entorno. O sea, tenemos como una mentalidad muy colaborativa de mucho equipo. Entonces, siento yo que entre todos, hacemos este producto, ¿no? Y creamos este sentimiento de ownership. Adicionalmente, también cabe destacar que sí somos owners de Nubank. O sea, cada uno de nosotros posee ciertas acciones, ¿no? Cuando tú entras a Nubank, te dan ciertas acciones. Entonces, también somos realmente owners de Nubank. Entonces, creo que justo entre eso y también el hecho de que somos muy colaborativos, nos ayuda a poder mantener esta mentalidad de owners. Fíjate que, al menos en mi experiencia, yo siempre hablaba de esta situación del sentido de pertenencia y de lo complicado que es como, o lo problemático que puede ser en algún punto. Pero desde que yo entré a trabajar acá en Nubank, es como, eres parte. O sea, te hacen motivarte y sentir que formas parte de esto. Y es como, plantan esta idea y te van ayudando a seguir con ello. Entonces, es cierto que puede haber niveles donde sea un poco más complicado de mantener esta sensación de pertenencia, pero creo que va aunado a un tema cultural muy fuerte en el cual buscamos como, siempre tener gente con la que quieras colaborar. O sea, tratamos de tener un ambiente muy bueno de colaboración, un ambiente muy bueno de comunicación y dar visibilidad por ahí. Rafa, por favor. Claro, totalmente de acuerdo con tus comentarios, Eric y Bet. Yo creo que algo importante acá de Nubank es que, por ejemplo, cuando llega un nuevo feature, una nueva task, al ser uno ingeniero de software, no es como que te vayan a llegar y te vayan a decir, Ten, tú tienes que hacer esto. Algo que me gusta acá de Nubank es que tú estás involucrado de principio a fin de cómo se va a realizar ese feature. Tú estás involucrado en las juntas de producto donde se van a dar los lineamientos de qué es lo que se va a necesitar. Tú estás involucrado en las juntas de diseño. Tú estás involucrado en las juntas de backend para ver cuáles van a ser los servicios. Entonces, digamos, eso es lo que te brinda Nubank. Te brinda el ownership a todos los niveles. Quizás tú no vas a tener tanta relevancia como ingeniero en las decisiones de producto o en las decisiones de diseño. Sin embargo, tú hoy estás presente para cuando llegue el caso, tú puedas exponer alguna idea, dar algún feature, alguna implementación nueva y que estés consciente y tengas ese ownership de ese mismo feature. Buenísimo. Sí, justo. No sé si alguno más quiere agregar algo más porque es muchísimo de este lado. Adelante, Iván. Perdón. Sí. Como comentario rápido, aunando a lo que dice Rafa, algo que me gusta bastante, bastante, bastante de Nubank es también la progresión de carrera. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestra carrera, así como dice Rafa, que si bien siempre se espera que estemos como involucrados desde el diseño de una feature hasta que lo lanzamos y lo monitoreamos, conforme nos vamos haciendo más experimentados en todo el stack de Nubank, también me gusta mucho que se tome mucho en cuenta la palabra ingeniería al momento de decidir un nuevo producto o un nuevo feature. Sobre todo, siempre se pide mucho la opinión de los ingenieros respecto a si es posible, qué cosas se tienen que mover, qué tanto tienes que trabajar para que esta feature salga al mercado y también, incluso a veces, cuál es el momento más oportuno de hacerlo. Entonces, por eso también es como que crecer aquí es bastante bueno. Buenísimo. Sí, justo tener un plan de carrera muy claro es súper útil como ingeniero, ¿no? Para que sepas realmente a dónde vas y qué necesitas para llegar ahí. Por acá tenemos en el chat, antes de que se me pierda esa otra pregunta, es una pregunta referente a... Dame un segundo. Listo, perdón, se me movió otra vez el chat. La explicación es, ustedes en ingeniería, además de desarrollar el producto, son responsables de analizar los datos para encontrar oportunidades de crecimiento y para entregar al valor al cliente. O, ¿existe un área de datos en la que se apoyen? Creo que ahí podemos dar una breve introducción justo a algo que ya mencionamos muchísimo, que es la diversidad, ¿no? En NU trabajamos con equipos diversos, lo cual implica que no es solo el equipo de ingeniería y ya. No sé si alguno de ustedes quiere ayudarme complementando toda esta idea. Adelante, Ergel. Sí, claro, lo dices, lo dices muy bien. Cuando estamos ahí ya en lo que es el trabajo tal cual, no es que uno va a llegar, y si vas a tener la ownership, como Beth lo ha comentado, si vas a estar revisando todos los principios de ingeniería, sin embargo, también no puede ser todo lo que sí. Tenemos áreas de especialidad en las cuales se hacen estos análisis. Y lo que es importante es que toman los datos, procesan los datos, esta grande información con todo lo que hablan con personas, graban videos y demás. Pero después viene la ingeniería, y es donde se empieza a tornar ya más la comunicación, y ahí es donde los datos empiezan a formarse, a tener sentido. O sea, los datos sin interpretar muchas veces no significan mucho, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando ellos traen toda esta información y te dicen, y si la procesan un poco, pues dicen, bueno, y esto, ¿cómo puede realizar este impacto? ¿Cómo puede ser de valor? Y también lo que decía, creo que fue Iván, ¿vale la pena ahorita, o lo hacemos más adelante, o está en alguno de los proyectos, lo podemos agregar actualmente? Y es donde empieza todo este baile, ¿no? Esta sincronización, porque al final del día, no importa el tamaño de la empresa, ahorita mirada en el chat que hablaban de empresas pequeñas, empresas grandes y todo lo demás, creo que siempre se debe tener un ritmo. Obviamente, pues a lo mejor muchas veces en startups, es como que, bueno, tengo un equipo pequeño, hacer todo, pues probablemente sí, va a ser un equipo que va a tener un poco más de sobrecarga, pero en este momento nosotros tenemos un equipo encargado de una cosa, otro equipo que se encarga de otra, y al final, tenemos esas reuniones, vamos a decir, multidisciplinarias. Esas reuniones que nos juntamos todos, nos sentamos ahí a hablar, se ponen diseñadoras, PMs, PMs, ingenieros de from, de back, y aparte de eso llegan VAs, y llegan, y de repente tienes una llamada para un tema que se puede decir pequeño, y tienes 12, 15 personas, hablando únicamente de ese botón que ustedes vieron ahí, es decir, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Lleva un gran desarrollo saber si ese botón, ese color, esa figura, esa respuesta, todo eso es porque regresamos a lo mismo, la interpretación de los datos y la fórmula que se manejan tiene que ser de tomada en cuenta en cada paso, y ingeniería siempre es tomada a consideración también. De hecho, justo como mencionas, o sea, el equipo es diverso, en el sentido de que, aprovecho que Arturo lo mencionó en el chat, porque mencionamos VA, ¿no? Pero VA es como un business analyst, ese es el cargo, y tal cual son personas que se dedican a analizar los datos que estamos capturando de todo lo que sucede con nuestros productos, de todo lo que sucede en torno a nuestros clientes, y cómo podemos optimizar esto. También tenemos una sección de data science que nos apoya muchísimo con esa parte y con las predicciones, entonces, sí, tenemos áreas de datos en las que nos apoyamos para hacer todos estos análisis, y afortunadamente, metemos todas estas perspectivas en un solo equipo, o más bien, en un conjunto de equipos pequeños que nos ayuda a llevar cada uno de nuestros productos, o cada uno de los segmentos que tenemos en la compañía. ¿Quieren agregar algo más por ahí? O pasamos a la siguiente, porque ya nos dejaron otra en el chat, pero vamos a darle primero a la sección de preguntas, ¿vale? Súper. Entonces, hay una bien interesante respecto a el lenguaje, el texta que ya mencionó Paco anteriormente, y es, ¿cómo le hacen para encontrar candidatos que conozcan Clojure, ya que no es un lenguaje muy común? Me gustaría responder esa. Adelante, mi Paco. De hecho, hay una muy similar, ¿no? Que dicen qué tan complejo es el proceso, ¿no? Es muy parecido. La realidad es que entrar a la experiencia es algo muy padre, y realmente te alientan. O sea, quiero elaborar en dos preguntas, porque tiene que ver con ello. ¿Cómo le haces? Todas las personas que se dedican al Candidate Experience, ¿sabes? A, mira, a agendarte las reuniones, a poderte dar todo el roadmap, ¿no? De lo que van a ser las primeras entrevistas hasta el principio y fin, cómo te fue la retroalimentación. Y es un hecho, o sea, yo hace cinco o seis años, ¿no? Que trabajaba, era bien complejo encontrar empresas que, por ejemplo, utilizaran programación funcional, ¿no? Y si encontrabas, eran pocas, usaban Scala, ¿no? Y había muy pocas, ¿no? A lo mejor usando algunas Haskell, y bien pocas utilizando Clodium. Y la realidad es que aquí te puede servir, el que sepas Clodium de antemano, a pocas personas tal vez que lo conozcan con antelación, pero tenemos una etapa para aprender, ¿sabes? A lo mejor el proceso de selección, sí, no te voy a mentir, sí tiene un cierto race bar, ¿no? Así es. Pero lo disfrutas, aprendes, y maduras, ¿no? En ciertos aspectos, y eso es lo importante, ¿no? Te dan ese feedback. Ahora, ya una vez que estás dentro, tienes ciertos meses, ¿no? Para conocer el lenguaje. Y yo soy de las personas que siempre, ¿no? O sea, tanto he estado de aquel lado entrevistando como de este lado como entrevistado, y es, pues no me importa el lenguaje que manejes, ¿no? Siempre y cuando tengas los fundamentos, y de hecho, ni siquiera me importa mucho el que tengas un grado universitario, ¿sabes? O sea, puedes ser autodidacta, puedes, incluso puedes haber estado programando 20 años, ¿no? Con un lenguaje, ¿no? Pero si tienes los fundamentos, los demuestras, realmente llegas aquí y aprendes el lenguaje, o sea, lo más fácil es aprender el lenguaje. Y como ya habíamos comentado, todo está unificado. Realmente no debería, o sea, el turnover, las personas realmente se encajan con el lenguaje. O sea, todo es tan sencillo, ¿no? De implementar. Y, pues bueno, los animo, ¿no? Que participen en el proceso. Sí, buenísimo, Paco. Tal como dices, hay, incluso ese puesto que acabas de mencionar es súper importante, Candidate Experience. Es algo que al menos en mi experiencia personal no he escuchado mucho en el mercado, pero es súper importante porque nos ayudan a mantener todo el proceso de entrevistas, todo el proceso de adquisición de talentos, donde tenemos a gente muy preparada y muy hábil tratando de darnos la mejor experiencia, tanto durante nuestra etapa de aplicantes, cuando empezamos a aplicar, a checar para querer formar parte de la empresa, como un breve seguimiento después para ver que lo estemos llevando bien, ¿no? Beth, por favor. Sí, yo solo quiero agregar que, igual comentar que yo fui una de las personas, por ejemplo, que no conocía a Clojure, entonces, pues solo comentar de que, sí, tú tienes un tiempo para poder aprender, o sea, durante el onboarding tú puedes estar aprendiendo cursos que te proporciona Nubank y adicionalmente después cuando ya te integras a tu equipo, pues tienes tu body, ¿no? Que él va a estar contigo día tras día haciendo per-programming, vas a tener también muchos mob sessions porque, pues también nuestra cultura es mucho equipo, entonces, nos encanta justo trabajar en equipo y, pues, estar haciendo per-programming mob sessions. Buenísimo, dale adelante, Argel. Sí, yo creo, lo único que quisiera agregar, creo que va a sonar medio raro, pero dicen, tienes que saberlo o sea una preocupación o es este, y la respuesta más, más sencilla que les podría dar es, no, no tienes que saberlo, este, por lo mismo que es un, un lenguaje que, que no es tan, tan común, eh, se dice, no, no, lo que dijo, tal cual lo dijo Paco, necesitamos tus habilidades, necesitamos que entiendas, necesitamos que, que tengas la posibilidad, de aprender, porque, si tú tienes eso, el, el lenguaje va a ser lo menos, entonces, ¿cómo le hicieron para encontrar gente, o para encontrar gente que supiera Closure? De ninguna forma, porque no se buscó gente que supiera Closure, hubo gente que supiera programar, y aprender, y es el mismo caso en, en mobile, tal vez si suene un poco más, porque pues la empresa que es dueña de ella, Google, pues, pero, tampoco es como que, no, si no sabes Flor, no vas a entrar, tampoco es por ese lado, tú puedes venir de nativo, tú puedes venir de React Native, tú puedes venir de otro, y cuando entras, se te da lo suficiente y lo necesario para, para este, para aprenderlo, y está tu equipo, que el equipo siempre va a ser tu apoyo, vas a tener un compañero que, o compañera que te va a ayudar a, a moverte, a entender los procesos, a dónde vas y todo, entonces, simplemente, no busca que, que sepas, en específico, ese, ese lenguaje, busca que, tengas las, ganas de aprender, tengas las habilidades que se requieren, tengas la mentalidad que buscamos, porque parte de, de mantener la cultura, y este, la, la forma de pensar, y todo eso, se empieza, se empieza a buscar desde un inicio, eso no es como que entras, y luego la adopta, sino que desde el momento, que se te va a empezar a entrevistar, se buscan ciertas cosas, que vayan con el perfil de lo que se busca, ¿no? Eso era todo, Eric, adelante, si quieres continuar. No, no, de acuerdísimo, y es que es justo eso, el proceso de selección, a diferencia de, en otros lugares, donde posiblemente, enfrentas problemas como, como más, llamémoslo escolares, este, acá lo que buscamos es, la capacidad de resolver problemas, y la intención de aprender cosas, las tecnologías, van y vienen, las tecnologías pueden cambiar de aquí a un año, ni siquiera tienes que esperar tanto, este, pero tu crecimiento personal, lo va a definir, tu intención de aprender, y tu capacidad de entender las cosas, que vamos a ir trabajando, es, esto, aunado al tema de cultura, ¿no? Claramente es como, gente con la que te gustaría trabajar, tienes que sentirte en la confianza, de poder compartir tus ideas, ahora, perdón por el retraso, Rafa, adelante. Claro, no, de acuerdo con todo, nada más quería agregar, un pequeñito detalle, que me parece importante, en Newland, ser una empresa tan grande, tenemos gente, de varios lugares del mundo, y lo, y lo que lo hace grande, eso es que, al mismo tiempo, la comunidad es grande, entonces, tú, si no sabes, de Clojure, apenas te estás instruyendo en Clojure, lo que me gustó mucho de Newland, es que tú puedes poner, en algún channel, alguna pregunta, y siempre va a haber alguien 24-7 casi seguro, de que te va a apoyar, o te va a guiar hacia un documento, o hacia un curso, y entonces, lo que me gustó mucho de Newland fue la comunidad, o sea, hay mucha gente apoyándote en ese aspecto de conocimiento. Básicamente, esa nos va a llevar a la siguiente pregunta, y de manera bastante directa, este, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más les gusta, a ustedes, de estar acá, o sea, de trabajar como ingenieros en uno, que los motiva, que los apasiona de formar parte? No sé si alguno quiere empezar por ahí. Sí, yo, igual yo, yo puedo empezarlo, ahora, adelante, Beto. ¿Verdad? Pues, creo, es que hay muchas cosas, la verdad, sinceramente, hay muchas cosas que me gusta de Newland. Yo creo que el tema de equipos, o sea, la colaboración entre compañeros, creo que, la verdad, no me la había encontrado esta forma, en otras empresas en las que había estado, porque, literal, el hecho, o sea, no es que, obviamente, tú tienes, pues, tareas asignadas, ¿no? que debes de hacer, pero no porque estén asignadas, significa que tú las vas a realizar tú solo, o sea, la mayoría de tareas acabamos realizándolas en equipo, o sea, el hecho de hacer mob sessions y per programming, hace que crezcas, ¿no? En cada tarea que estás haciendo, pues, crezcas, porque si tú no sabes algo, pues tu compañero te va a ayudar a hacerlo, te va a compartir con nuevos conceptos, nuevas formas de hacerlo, y tú mismo, igual con tus compañeros, entonces, esa cultura colaborativa, para mí es lo que más me gusta. Buenísimo, es que justo es eso, ¿no? El sentimiento de colaboración y pertenencia nos ayuda muchísimo acá. Argel, ¿querías agregar algo por ahí? Bueno, básicamente, ¿no? Como, como la pregunta era un poco más, este, ¿qué es lo que te motiva, lo que te gusta, y lo que, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué estás aquí? Creo que sería, ¿no? La, la pregunta a responder, y en mi caso fue, fue muy sencillo el tomar la decisión, fuera de, de que, pues, eso es una empresa reconocida, y más en el, vamos a decir, en el mundo que me muevo, que me muevo yo de mobile, Nubank, Nubank y la tecnología que maneja, es, es algo que, que era algo increíble de, de formar parte, y creo que, siendo, siendo sincero, algo que me motivó mucho fue, la forma en la que manejan, la forma que se, que la empresa se iba moviendo, y aparte de trabajar, muchos de nosotros, en el giro que tenemos de, de software, trabajamos para empresas de fuera, ¿sí? Trabajamos para productos extranjeros, trabajamos para productos que nunca tienen un gran impacto realmente para la sociedad, y yo creo que hay una de las cosas que me motivó a mí por entrar y por trabajar y que me llama, me, me llama y me gusta la atención, es que puedo trabajar en un proyecto, en un producto de impacto a mi país, yo trabajé para empresas, empresas de España, empresas de San Diego, empresas de, bueno, Estados Unidos, Alemania, Europa, ¿no? España y demás, demás países en, en ciudades y países de, de Europa, y como que, también me llamó, eso, el hecho de poder formar parte de un equipo que pueda generar un impacto, y podía verlo, y un producto que, vamos a decirlo, que hasta yo podía usar, porque muchos productos los hacía, pero, ah, pero no están en México, es como que, ah, bueno, qué bueno que veía tantos features, ¿no? Entonces, este, creo que también eso fue un gran motivante, por lo menos para mí, ¿no? Eso, eso era lo que quería comentar, no sé, este, Paco, adelante. Sí, yo siempre buscaba una empresa como de producto, ¿no? O sea, muchos años trabajaba en empresas que desarrollaban como productos para otras, y te quedas a veces con la, esa añoranza, ¿no? De, ah, me hubiera gustado ponerle esto, ¿no? Pero por presupuesto, por otras decisiones, no fue posible, ¿no? Y en UBank tienes como esa posibilidad de generar ese impacto, ¿no? Y la otra es, a mí algo que me agrada aquí, que es lo que más me gusta, son dos puntos, ¿no? El primero es, siempre hay retos, ¿no? Tanto, de cualquier índole, técnicos, tecnológicos, de negocio, y las personas, o sea, te retan, o sea, es, vale, vamos, vamos para adelante, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos, ¿no? Cambias ese mindset de por qué yo a, ¿qué necesitamos para lograrlo, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esto funcione, ¿no? Y el segundo punto es, aquí no van, no está, no tenemos esa cultura de, le llamamos blameless, ¿no? O sea, no maldecimos si nos equivocamos, ¿no? O sea, podemos probar, ¿no? Hipótesis, podemos tener a lo mejor problemas en producción, lo solventamos, o sea, tenemos personas, ¿no? Dedicadas a lo mejor a solventar este tipo de issues, y bueno, vale, no hay un, bueno, ¿por qué no funcionó, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hiciste? Al contrario, el mindset cambia en el sentido de, vale, ¿qué necesitamos hacer para que no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Qué necesitas, Paco? ¿Qué necesitas, Eric? ¿Qué necesitas, que necesitamos para que justamente podamos, ¿no? Deletar a nuestros usuarios, y eso es algo que realmente yo valoro mucho, ¿no? No sé si, no conozco el orden, bueno, Rafa, creo que es Rafa. Sí, sí, Rafa, adelante. Sí, yo creo que uno de los puntos fuertes de trabajar acá en Newbank es la capacidad que tienes, que te brinda de crecer profesionalmente. Newbank te ofrece el hecho de trabajar en distintas áreas, no significa que porque tú entres de backend o mobile, vayas a trabajar todo tu tiempo de vida en Newbank en esa área. Tú decides hacia dónde quieres crecer, si eres mobile y te quieres ir a backend y quieres aprender de backend, enhorabuena. Si tu tirada es aprender a gestionar equipos, a liderar, puedes hasta terminar aprendiendo a ser manager o líder de equipos, y eso yo creo que le da mucho power a tu carrera personal, no solo dentro de Newbank, sino personal. Y lo mejor de todo es que te incentivan, o sea, aparte de que tú estás creciendo como persona, sí te incentiva por dar estos pasos dentro de la empresa. Eso es lo que a mí de verdad me encanta de Newbank. Buenísimo. Es que justo son puntos bien interesantes. Esta parte de la colaboración, de formar parte de algo, de tener la flexibilidad de saltar de un momento a otro, a otras iniciativas, y sobre todo el hecho de que además eso impacta. O sea, que tú tengas la capacidad de involucrarte en cosas que eventualmente van a impactar a lo largo de toda la empresa, o incluso más allá de eso, a nuestra comunidad misma, es súper importante para nosotros. Entonces, creo que por ahí vamos excelente. Mencionaba otra pregunta por acá abajo. ¿Cuál es el principio de New que más recomendarías adoptar a otras empresas? Digo, habiendo hablado de estos seis principios, ¿cómo podríamos apoyar a otras empresas y cuál podría ser un principio muy fuerte de ese lado? No sé si alguno quiera tomar ese tema. Bueno, he hablado mucho, pero igual, igual este, nomás, creo, creo que, que podría, podría ser entre dos para mí. Estoy volteando aquí porque los nombres de repente se me olvidan cómo decirles normalmente, completamente, pero estaría yo entre ownership y técnica resilience, y este, customer trust is hard to earn and easy to lose. Yo creo que me enfocaría en esos dos de inicio. Si nosotros nos podemos a ver, hay, pueden encontrar en el blog de New, los invito a que se den una vuelta, de que revisen ahí. Este, pueden, pueden encontrar, y el, el comentario de, de, de Edward, de Wewell, comenta el, que Nubank no llegó a estos principios, Nubank no empezó con estos principios, Nubank no, no fue, ¡pum!, tenemos seis principios, ¿sí? Eso sería casi imposible, sino que fueron construyendo, fueron haciendo las bases, y fueron notando, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener esto, y ese mismo principio que ahorita lo conocemos tal vez como leverage through platform, ¿sí? Este apalancamiento para plataformas, tal vez eras una empresa tan pequeña que plataformas no eran necesarios, ¿sí? Porque pensabas, volvemos a decir una forma, pensabas en pequeño de momento, ¿por qué? Porque no podías crecer, no tenías ni siquiera el dinero, no tenías nada, no estabas bien, no tenías el, el bien fundado y demás, entonces no podías tener ese crecimiento, no vas a empezar en platformization, si tu equipo no lo requiere, pero ya cuando empiezas a crecer y vas a empezar a evolucionar, vas a empezar a agregar, a trabajar, y también vas a ver que a lo mejor, no sé, data, strategic, no es exactamente el que te funciona a ti como empresa, entonces no es, no es tan sencillo dar una respuesta, porque muchas veces depende del caso de uso, la solución que vas a dar, pero sin embargo, yo creo que siempre al final del día vas a buscar tener clientes, entonces mantener esa confianza con tu cliente debería ser algo primordial, sobre todo si eres una empresa que va empezando, y este, y bueno, como te digo, ownership y technical resilience, porque sí, creo que esto viene también en una de las preguntas o los comentarios del chat, que hablan de cómo la mentalidad del CEO se empieza a permear hacia los, hacia los demás, y los demás tienen esta, este, que dijo Bet, hablando de, we think they're going to owners, not going to say, renters, es, es lo mismo, es porque, porque viene desde arriba y te lo van permeando, lo vas tomando, lo vas aprendiendo, y, y te va gustando, ¿sí? Entonces, te va gustando esa forma de pensar de que, bueno, eso también es mi producto, yo puedo dar algo, entonces, si estos dos los empiezas a fundamentar bien y tu equipo se siente completamente satisfecho, van a dar, cuidando su, el world life balance, ahora, obviamente, eh, siempre van a dar el máximo que puedan o van a estar para ti cuando se necesite, no sé, no sé, compañeros, compañeras que piensen. Este, pues, no podría estar más de acuerdo, justo, son cosas que nacen, ¿no? Que forman parte de, de esta cultura, y que tienes que tomar, al principio, parece, algo, bastante natural, pero muchas veces en las empresas no tenemos este hecho, ¿no? Adelante, Paula. Si, si yo tuviera que comenzar por una, cosa que no me gusta, pero, pero así fue la pregunta, eh, me quedaría con el de, que ganar la confianza del cliente es difícil, eh, de hacer, y fácil de perder, eh, desde mi punto de vista, te permite como tener una visión global, en lo que considero que debe ser siempre lo más importante, que es los, los usuarios, eh, que tienes, porque muchas veces me ha pasado que en esto de hacer software, a veces se piensa que, el tema es el, las tecnologías, a veces, este, una nueva, eh, un nuevo stack, cuando en realidad, no, lo que quieres es solucionar un, un problema que alguien tiene, entonces, a veces se pierde de vista lo que es importante, y yo creo que ese te permite enfocarte bastante, en esta parte. Ese también es buenísimo, porque tienes este tema, ¿no?, de, de, la confianza del cliente es muy importante, la puedes perder súper fácil, entonces, te lleva de la mano con el tema de ownership, de plataformización, y los otros principios, porque es como, son cosas que eventualmente tú vas a buscar, para proveerles la mejor experiencia a todos, entonces, creo que está buenísimo, eh, creo que, inesperadamente, hemos llegado al final de este mito, laptop, entonces, no sé si antes de, hacer una despedida, alguno de ustedes quiere agregar algo, hay varias preguntas, que lamentablemente no alcanzamos a responder, pero yo creo que vamos a buscar un espacio futuro, para poder compartirles, más información al respecto, eh, compañeros, alguno de ustedes quiere agregar algo más, igual, 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 aparte de agradecer, que las personas, que nos están acompañando, creo que, que, sería bueno, llevarnos estas preguntas, y, y, no sé, tal vez a través de LinkedIn, a través de nuestro, nuestro blog, que, como ya les dije, los invitamos a que vayan ahí, y lo lean, eh, muchas respuestas, lo van a encontrar, de hecho, en el blog, hay varios blogs que hablan, de acuerdo a las preguntas que hicieron, pero podríamos buscarlo, y más adelante, darnos a la tarea, este mismo equipo que está aquí, y más ingenieros que tenemos, nosotros nomás somos los que nos aventamos, a venirnos a estar aquí presentes, pero créanme que, que tenemos todo un equipo, que siempre nos está dando el apoyo, eh, y dan la respuesta, y la mejor respuesta que les podamos dar, adelante Paco. Y, apoyándome de lo que comentas, pues invitarlos, ¿no?, a esta serie de Mirox, y ahorita es, quisimos hacerlo con la finalidad de que conozcan, ¿no?, y empezar a crear comunidad, ¿no?, que nos conozcan, y tenemos una serie de invitados, ¿no?, o sea, yo ya estoy como impaciente, ¿no?, del siguiente, realmente lo disfruto mucho. Muchas gracias Paco, adelante. Sí, yo igual, este, agradecer a todos por haber estado aquí una hora escuchándonos, y muchas gracias por, por todos sus comentarios, y sus buenas preguntas, igual también invitarlos, si alguien está interesado en formar parte, pues también pueden entrar, este, a nuestra página de carreras, y ahí pueden aplicar. Buenísimo, pues, solo quiero recordarles a todos los presentes, que, este es un evento para ustedes, para nosotros, para todos en general, somos una comunidad, y queremos justo, crear estos foros de comunicación, donde podemos compartir conocimiento, esperamos tener pronto, la siguiente edición de este Meetup, y queremos agradecerles por haber estado aquí, además, hay una encuesta final, después de que esta llamada termine, si ustedes tienen, toda la intención, de agregar nuevas preguntas, o de proponer temas, creo que sería buenísimo, que nos ayuden respondiéndola, así además, mejoramos nosotros, durante todas estas charlas, pues, nada, muchas gracias por haber estado aquí, y gracias a ustedes compañeros, por habernos dado, todo este foro, fue una hora, que se nos fue rapidísimo. ¡Gracias!